Te diagnostican cáncer. ¿Eso fue en qué año? Fue en el 2001. ¿2001? ¿Estás en Puebla todavía? Sí, todavía en Puebla. Sí, ahí en Puebla, inclusive... Como que hay momentos y hay campeonatos que quedan mucho más en el recuerdo de la gente. Sí, por lo dramático, por alguna situación, como dices. Y yo te voy a contar algo. Pero en ese torneo, antes de que empezara, creo que también salió... Bueno, era Enrique Mesa y era Luis Fernando Notena cuando les dieron el primer equipo. Pero después no sé qué sucedió con el profe Mesa. No sé si lo habrán cesado en su momento. Cuando yo debuté, jugué cuatro partidos seguidos. Sí, de titular, porque había lesionados, había expulsados. Y pasó lo de este muchacho González, seguramente. Sí, también. Entonces, yo debutó en Veracruz. Amigos, bienvenidos todos con Toño. Bueno, qué gusto saludar y recibir aquí en casa a José Luis Sixtos, un defensa central de esos, pero bravos, de esos que imponían respeto en... Bueno, lo sigue imponiendo porque sigue jugando al fútbol y con los veteranos de Cruz Azul. Pero bueno, físicamente no era fácil pasar a José Luis Sixto. José Luis, bienvenido. Qué gusto tenerte. No, muchas gracias por la invitación y aquí estamos a tus órdenes. ¿Cuánto mides, José Luis? Un 85. ¿Un 85? Un 85. Y en la época, digamos, finales de los 90s y eso que es el prime de José Luis Sixtos, más o menos cuánto pesabas? Pues mira, yo debuté con 70 kilos. Sí, porque eras muy flaco. Sí, 70 kilos. Inclusive en los exámenes médicos me decían, ¿no? Pues tienes que subir de peso. Pero pues mi complexión siempre fue así. Y yo creo que por allá de los 97, 98, ya llegué a pesar 78 kilos, 79. Pero de puro músculo, ¿no? Pues mira, era muy difícil que nos dejaran meter al gimnasio a menos de que el profesor Axel Biermann nos metiera a todos. Si no, no te dejaron meter. ¿En serio? Sí, sí. Muy distinto a lo que es ahora, ¿no? Sí, ahora ya es más físico, ya es más gimnasio. En ese tiempo te veían ahí haciendo algo y quién te dejó entrar o por qué estás aquí. Hasta que no metieran al equipo completo, al trabajo, pues ya podías entrar al gimnasio. Qué curioso. José Luis, ¿cómo llega José Luis Sixtos al fútbol desde niño? ¿Fue tu pasión? ¿Era algo que soñabas? ¿No era tanto y fue una casualidad? ¿Cómo llegaste? Fíjate que no era tanto. Como padres, en este caso mis papás, por buscar una actividad de niños, tanto a mi hermano como a mí, nos metieron a la Escuelita de la América a los ocho años. Y de ahí yo empecé a los ocho años a desarrollarme, ¿no? A ir a entrenar. Y estuve ahí de los ocho a los trece años. Inclusive en ese tiempo se hacían selectivos de las mismas categorías, en donde representabas a la América en las delegaciones, ¿no? La Gustava Madero, cosas así. Y fui seleccionada en ese tiempo y representamos, te digo, a las delegaciones y fuimos campeones. Y fui subiendo poco a poco en las categorías y llegando a lo mejor a un paso a llegar a fuerzas básicas, pero ya no se dio, ya no se dio ese paso. Inclusive tuve compañeros que llegaron también a primera, como Paco Gabriel de Anda, que desde Chavitas también ahí estuvimos. Y este, digo, ya tuve después que irme a la Escuela de la Federación. Ahí estuve, yo creo, un año de los trece a los catorce y me fui a probar a Cruz Azul a los catorce años. Pero en ese inter, digamos, esta primera etapa en América, inclusive, bueno, a lo mejor ya cuando fuiste a la Escuela de la Federación, al equipo de la Federación, ya traías una idea más concreta de ser profesional. Pero no, no, no era, o sea, te encantaba el fútbol, evidentemente. Sí, 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 mucho. Pero, pero, ¿qué decías, o sea, así, en esa mentalidad del niño? ¿Qué decías? No, pues esto es para divertirme o sí sueño con ser futbolista. No, no pensaba, ¿eh? La verdad es que no pensaba ser futbolista. Yo iba porque en ese tiempo mis papás me habían metido. Y aparentemente sí tenía algunas condiciones, pero en ese tiempo yo jugaba de extremo derecho. Cuando se utilizaba el extremo derecho nato, ¿no? O sea que, y este, y bueno, pero no, no, no pensaba en ese tiempo sino más divertirme, este, pues ir cada sábado, pararme a las 7 de la mañana dependiendo la hora del juego y ir a hacerlo y regresar, ¿no? Pero, pero nunca pensé, este, llegar a ser futbolista hasta, yo creo que hasta como los 17, 18 años. O sea, pero te fuiste a probar a Cruz Azul. Sí, yo llegué como cualquiera, este, a probarme y... ¿A los qué, 14? 14 años, 14 años. Pero ahí empezaban a los 15. Entonces me dijeron, no, regresa cuando cumplas 15. Entonces regresé y este, y ya fue cuando empecé ahí, este... ¿Y si te quedaste? Sí, sí, todavía usaba el uniforme blanco, ya ves que llegas a prueba y es todo de blanco y... Y ya después, este, pasó un tiempo y ya me registraron en el quinto equipo que era el último que había ahí. Ajá. Y de ahí empecé ya cada año a ir subiendo, subiendo, subiendo. ¿Cuando te registran, te empiezan a pagar o no? No, no, a los 15 años no. Inclusive, bueno, en ese tiempo a nosotros nos tocó sus grandes personalidades del fútbol, ¿no? A mí me tocó Sánchez Galindo, que me... De técnico. Profe, sí, que fue el que me dirigió cuando tenía 15 años. Mira, Javier Sánchez Galindo. Sí, sí, ya después subí a la cuarta, al cuarto equipo que me entrenó ahí Juan Ramón Ocampo. No, bueno. También. Paraguayo. Sí, también. Sí. Sí, claro, y este, de ahí subí a la reserva, que era reserva especial, le llamaban reserva especial. Y ahí sí ya nos daban una, 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 como ayuda, una beca, ¿no? O sea, y este, de ahí ya me tocó con el profesor Munguía. ¿Con Toño Munguía? Con Toño Munguía. Ah, mira. Y este, y ahí, pues de ahí ya empezamos medio a jalar, ¿no? Este, pues este, pues ahí en la institución. ¿Esto fue rápido? O sea, este brinco de quinta, cuarta, ¿fue rápido o fue un proceso más o menos lento? No, fue rápido, porque pues en cinco años debuté. O sea, de que llegaste a Cruz Azul a que debutaste en primera división. Fueron cinco años. Cinco años. Sí, porque debuté a los 20. Yo llegué a los 15 y a los 20 debuté. Sí. Entonces sí, fue rápido. De volada. Sí, porque ahora ya hay más categorías que la octava, que la novena. Digo, porque empiezan más niños. Sí. Pero en ese tiempo era el quinto equipo, cuarto, reserva especial, profesional y primer equipo. ¿Quién te debuta? Nacho Prieto. El chileno. El profesor Prieto, sí, claro. Sí, él fue el que me debutó. De hecho, debutó a varios. Debutó a varios porque inclusive un año antes nos fuimos a una gira a Chile y Argentina con un selectivo que hizo Cruz Azul para ese viaje. Y regresando debutó Agustín Morales, Luis Fernando Soto, Guadarrama, Alberto Guadarrama, yo, y por ahí se me olvida alguno, pero sí, el profe debutó a varios. A varios. Estamos hablando de qué año esto fue. 90, yo debuté en 91 o 92 en ese tiempo. O sea, principios de los 90. Sí. Ahí llegas ya a la primera división. Sí. ¿Qué te encuentras en primera división? Y bueno, yo en un equipo como Cruz Azul, una historia fantástica y además una historia que es de un éxito brutal en los 70s y que luego empieza a batallar un poquito por ser campeón, ¿no? Sí. Pero ¿qué te encuentras en primera división? Pues mira, son cosas nuevas, ¿no? Cuando recién, de hecho en la reserva profesional ya jugábamos en los estadios, ¿no? Antes del primer equipo. Eran los famosos partidos de las 10 de la mañana, ¿no? Claro, sí. O a veces hasta tres horas antes de que empezara el primer equipo. Y como que te empiezas a acostumbrar a la gente o a, pues más bien, sí, a jugar con gente, ¿no? A que ya te están mirando, a que ya más o menos si das el salto y cosas así. E inclusive grandes compañeros, ¿no? Ya gente, pues ya establecida en lo que es el fútbol mexicano. Yo cuando, todavía me tocó un torneo de compañero Nacho Flores. Claro. Todavía me tocó. Nachito, que en paz descanse. Este, pero ya encontré a jugadores como Santiago Stolaza, como estaba, me tocó Romano, Sergio Pacheco, el Chepo de la Torre. O sea, grandes jugadores ya. Muy buenos jugadores. En ese tiempo. Y ganarte un lugar, obviamente. Yo iba por ganarme un lugar. ¿Quién estaba en la central? ¿Quiénes eran los titulares? Mira, estaba, todavía me tocó a Aurelio Rivera. Ajá, ¿el coreano? De compañero, sí. Estaba Hugo González, un chileno que a fin de cuentas... Que lo trajo Prieto, seguramente. Sí, que yo entré por él porque tuvo algunos problemas y pues lo dieron baja, ¿no? Estaba también, que algunas veces jugaba de central Fabián Rosas, Héctor Esparza. Esparza, claro. Entonces era, sí era difícil, ¿no? El ganarse un lugar. ¿Y tú lo encontraste rápido, José Luis? O sea, de que dijeron, ya José Luis Sixtos, vas al primer equipo a ser titular. ¿Fue rápido? Pues mira, no rápido porque cuando yo debuté, jugué cuatro partidos seguidos. Sí, de titular, porque había lesionados, había expulsados. Entonces... Y pasó lo de este muchacho González, seguramente. Sí, también. Entonces yo debutó en Veracruz jugando completo, ¿eh? Ajá. O sea, jugando completo el juego. Ahí perdimos uno cero. Después me toca repetir contra Pumas. Luego contra... No me acuerdo del siguiente, pero fueron cuatro seguidos. Y ya de ahí, pues ya obviamente, este... Tuve que ya jugar otra vez con la reserva. Pero bueno, ya había... ¿Pero pasó algo para que te regresaran a la reserva? No. ¿Regresaron los lesionados? Sí, los expulsados se recuperaron. Entonces, obviamente, como que yo fui un emergente en ese momento. Pero sí, este... Regresé a la reserva. Aunque seguí entrenando con el primer equipo, pero pues me mandaban a jugar con la reserva porque pues no había cabida todavía acá, ¿no? Oye, yéndome un poquito atrás a lo que nos platicabas al principio. Tu hermano entró contigo a la escuela. ¿Tu hermano no siguió la carrera de futbolista? Pues mira, llegó a reserva profesional de Cruz Azul nada más. O sea, ¿y estaba contigo igual? No, no me tocó con él. No, porque cuando yo me llegué a la reserva, pues él ya había salido desde hace mucho. Pero él llegó a jugar en lo que era segunda división A y B en ese tiempo. Que el Atlante Metro, que el Santos de San Luis, o sea, esos equipos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, él se desarrolló ahí y no llegó a primera. Cuando tú empezaste en una escuelita de la América, etcétera, etcétera, ¿tú te diste cuenta? ¿Tú dijiste, caray, yo tengo nivel para jugar primera división? La verdad, no. Te digo, yo lo hacía porque me gustaba. Pero esto ya lo pensé. Ya cuando llegué, que estaba ya a un paso del primer equipo, fue cuando dije, ¿por qué no? Sí, ya. Sí puedo. Sí, claro. Y de la reserva profesional, de este último salto, ¿sí sentiste un cambio muy importante? O sea, ya jugar contra América, contra Chivas, contra Tecos en ese entonces, contra el Atlante, contra todos estos equipos, ¿sentiste un cambio importante? O sea, ¿de nivel, de calidad de los rivales y demás? Sí, obviamente. Digo, tienes 20 años. Cuando yo debuté, pues había, en Veracruz había, estaba Comas. Sí, claro, Jorge Comas. Sí, estaba, o sea, son de los que, híjole, ahorita más o menos me acuerdo, ¿no? Pero sí, era más difícil. Era un salto de calidad importante. Sí, sí, más esfuerzo, obviamente, las mañas que a lo mejor como de chavo no traes y que empiezas a verlas en primera división y todo eso, ¿no? Entonces, sí, sí, costó trabajo, pero afortunadamente se logró en poco tiempo. Te bajaron después de esos cuatro partidos, otra vez a la reserva. ¿Y cuánto tiempo pasó para que regresaras? No, ya al siguiente torneo, porque en ese tiempo se fue Nacho Prieto y cuando yo me bajaban a la reserva estaba el profe Mesa. Y cuando se va Prieto suben al profe Mesa. Ya te conocía perfectamente. Sí, entonces me sube ya y empiezo a jugar con él más partidos. O sea, me empiezo a dar más oportunidades, ya sea de titular o de cambio. Pero ya ahí es cuando ya más o menos me empiezo a establecer. Bueno, y al hablar de establecerse en un equipo como Cruz Azul, no es poca cosa. O sea, realmente es un equipo que siempre muestra un nivel y que siempre, digamos, tiene una exigencia muy especial. Es muy grande la exigencia que tiene Cruz Azul. ¿Cuáles eran tus características? O sea, yo recuerdo a José Luis Sixtos, metía la pierna fuerte. Pero eras bravo en la cancha, ¿no? Sí, sí. Yo recuerdo al equipo, compañeros, porque yo como que no veía. O sea, yo iba, hacíamos interescuadras o cualquier trabajo o algo. Y pues como yo era, yo venía, tuve problemas inclusive con Carlos. Hermosillo. Sí, sí, con Carlos Hermosillo, con Mario Ordeales, este, ¿con quién más? Con Pedro Duana en su momento. Todos por lo mismo, ¿no? Que a lo mejor me pasaba de brusco en las jugadas y todo eso. Pero también me llevaba mis buenos golpes. Sí, también. Claro, claro. Sí, también. Y me acuerdo, Carlos también me puso uno en algún momento. Y bueno, pero era aguantar porque el carácter es el que te ayudaba a llegar a Primera División. Y más en ese tiempo donde había más jugadores, en este caso como yo, ¿no? Que a lo mejor no éramos técnicos, pero que íbamos por el balón con el cuchillo entre los dientes y a quitarlo a como dé lugar. Y bueno, definitivamente cada quien con sus características, ¿no? Pero fíjate que me quedo pensando, porque dijiste Hermosillo, dijiste Duana, dijiste Mario Ordeales, gente ya establecida en ese momento. Y ya, o sea, me quiero poner en la cabeza de ellos y decían este chavo, ¿no? Meciendo la pierna aquí en el Interescuadras, pues, ¿qué onda? Y necesitamos que nos respete también, ¿no? Pero debe ser muy especial, pero también muy importante para un chavo que está tratando de ganarse el lugar, pues, que hacerse sentir, ¿no? Sí, porque, digo, también si te ven... Digo, una cosa es que también te llegaban y te decían, a lo mejor no lo toques o no esto. Pero, pues, digo, como que no era entendible, ¿no? Si vengo por un lugar, estás en un Interescuadras donde, pues, digo, es parte de... Digo, pues, yo lo hacía. Digo, a fin de cuentas, te digo, me llevaba mis fregadazos, me llevaba todo. ¿Pero te decía algo antes, Enrique Mesa te decía algo o no? Pues, no, fíjate que no. De hecho, la mayoría no me decía nada, pero yo creo que será parte de mi esencia, de querer llegar. ¿Tu estilo? Sí, claro. Y, este... Pero, bueno, gracias a eso creo que el mismo carácter me ayudó a llegar. Y a establecer. Sí, también. Y a establecerte. Y hablando de establecerse, pasan algunos años ya como titular y el equipo va armándose más y más y más. Hasta llegar al campeonato, José Luis. Que me supongo que ganar el título, en este caso con Cruz Azul, de fútbol mexicano, pues, es el máximo logro al que estás aspirando a nivel doméstico, ¿no? Al nivel de nuestro fútbol, ¿no? Sí, mira, este... De hecho, me tocó todavía la final contra Necaxa, que fue la primera que yo jugué. Que, obviamente, la jugué lesionado. O sea, sí, desgarrado. Y, este... Pero decía yo, bueno, pues, no la puedo dejar pasar. Digo, pase lo que pase. Este, no puedo dejarla pasar. Digo, que también no estuve al 100. Yo creo que ni a un 80% estaba. Pero, bueno, me la rifé y... Y, bueno, ni modo. Y, este... Y después, pues, ya sí, como dices, viene la del 97. Que, obviamente, no se hacía tanto revuelo como ahora que... No, macho, llevaba 23 años o cada año te lo contaban y salía en la prensa y todo. Y en ese tiempo fueron 17 años también. Claro, porque fue de finales de los 70's. Sí, ¿no? Sí, fue hasta... Creo que fue la última de Cruz Azul fue 80 y... 79-80. 79-80. 79-80. Pasaron muchos años. Sí, iba... Según yo, iban 17 hasta que fuimos otra vez campeones. Pero no se hacía, no, van 15 y al otro año, no, otra vez, no. Y ese... Y, bueno, se dio. Se dio en ese torneo, mira, se dio. Y, bueno, y siendo titular casi todo el torneo. Porque creo que nada más falté a... Tres o cuatro juegos. Pero sí, o sea, fue completamente una locura todo ese torneo para mí. Buenísimo el torneo. ¿Hacías pareja con...? Juan Reynoso. Con Juan Reynoso. Juan Reynoso. El profe Reynoso que luego hizo campeón a Cruz Azul también como director técnico. Fíjate qué pareja más curiosa, ¿no? Y más contrastante. Porque Juan era muy técnico. Sí, yo era... Y tú eras muy bravo, ¿no? Sí. Y, de hecho, fuimos compañeros de cuarto, ocho años. Y de todo. Inclusive, ahora en la etapa que estuvo dirigiendo a Cruz Azul, pues yo iba a la noria y, bueno, ahí estaba viendo los entrenamientos. Pero ya retomando, pues sí, yo era el que... A mí me decían, me decía Luis Fernando Tena, al principio me decía, quítala y dásela a Juan. Quítala y dásela a Juan. Entonces, lo que hacía, ¿no? Yo siempre... O sea, me decían, no sé, a lo mejor iba hasta el otro lado, la quitaba y se la daba a Juan. ¿No? Y este... Pero yo decía, bueno, ¿a poco sí seré tan malo como para no salir jugando? O como para no sé qué, ¿no? Y este... Ya después, bueno, pues sí, ya me empecé a animar, me empecé a aprender de Juan también. Sí, claro. Mucho, y este... Y mira, pues sí, sí, éramos contrastes, pero... Pero gracias a Dios se dio ese triunfo también. No, no, no. Y la verdad es que era un equipo muy sólido en todas sus líneas, ¿eh? Sí, sí, sí. En todas las líneas, pues también el Conejo ahí en la portería era una garantía, ¿no? Sí, mucho, tío. Pero también siempre decían, no, Chaparrito. No, el Conejo, pues... O sea, hizo su historia y... Claro. Y bueno, era también muy difícil hacerle un gol. Muy difícil. Sí, sí, sí. Y el resorte de Oscar. Claro. Extraordinario, ¿no? Pero bueno, en todas las líneas ese equipo era muy fuerte, muy sólido. Y el otro día, platicando aquí con Carlos Hermosillo, estábamos recordando el día de aquella final. La final en León. Sí, claro. Y recordarás que Carlos andaba muy tocado. Sí, le operaron de la costilla. Exactamente. Estaba muy tocado y, de hecho, creo que ni inició ese partido. No, no inició. Entró hasta el tiempo extra, que fue donde le hicieron el... El penal. El faul. El famoso penal. Claro. ¿Tú estabas cerca del área en ese momento? Porque venía, había sido... No, era una jugada, no era córner. No, fue una jugada. No, fue una jugada que le dieron a Palencia y él la tiró al centro y fue donde salió, lo aventó y... Y lo pisó. Ajá. Y lo terminó regando, ese pacho y horrible comiso, ¿no? Sí, comiso. Pero bueno, ¿cómo la viviste tú? ¿Cómo la observaste? ¿Cómo la viste? ¿La jugada o ya el penal? No, no, no. Ante todo, no, yo atrás, obviamente en el medio campo, porque estábamos atacando. Y obviamente la línea defensiva, digo, en ese tiempo, pues siempre la sacábamos a... Hasta media caña. Sí. Y ahí fue donde pasó. Entonces la vi así de atrás, obviamente. ¿Y te diste cuenta de esto es penal? ¿Va a ser penal y con esto vamos a ganar? Pues no, fíjate que son cosas curiosas que a mí me pasaron, ¿no? Este, inclusive, bueno, ya inclusive en el mismo penal yo estaba en medio campo. Y inclusive en algunas tomas salgo así, o sea, atrás, porque la toman de atrás de la portería, ¿no? Ajá. Entonces estoy en medio campo y estoy así viendo que tiene Carlos, ¿no? Y bueno, pues ya lo mete y todo, voy a festejar. Y yo en mi cabeza, este, pues lo abracé y todo y regresé corriendo a mi lugar. Pensando que otra vez íbamos a sacar de medio campo. Cuando ya había acabado el juego, ya era el gol de oro. Sí, sí, sí. Y yo, pues no sé, en mi cabeza salí corriendo a mi lugar a ponerme otra vez porque íbamos a seguir. Bueno, tampoco estábamos muy acostumbrados al gol de oro, ¿no? Sí, no, no, y entonces, este, pues ya, o sea, se acabó y se festejó y todo. Pero fíjate que yo de regreso en el avión, pues todos festejando, ya a veces pintándose y tomando. Y yo en mi lugar como que, como que entre no creyendo o la magnitud de lo que había pasado. O sea, no, yo en mi lugar tranquilo y entonces como que nunca entendí lo que se había logrado, ¿no? Un título después de tantos años para Cruz Azul. Sí. Era importantísimo y además un equipo con tantos seguidores, ¿no? Porque yo creo que eso, José Luis, tiene que ser muy padre, muy satisfactorio para cualquier futbolista. O sea, vas a jugar a Juárez y hay Cruz Azulinos. Y vas a jugar a Monterrey y hay gente de Cruz Azul. Y vas a jugar a Guadalajara y hay gente de Cruz Azul. Yo creo que eso tiene que ser muy motivante, ¿no? Y en León, obviamente, había mucha gente de Cruz Azul ese día, ¿no? Sí, que a final de cuentas creo que por el mismo triunfo los golpearon y algo así a la porra. Bueno, seguramente sí. Sí, pero sí, mira que a donde íbamos, digo, a mí me gustaba mucho ir, digo, a todos los estadios, porque en todos los estadios Cruz Azul jala gente y es el lleno y eso. Pero a mí donde más me gustaba ir a jugar era Torreón. Obviamente en el estadio donde había más presión. El que estaba más cerca. Sí, la gente que estaba. El viejo estadio de la comarca. Sí, el mismo tecnológico de Monterrey antes de este nuevo. Digo, y son estadios donde me agradaba ir a jugar aunque fueras de visita, ¿no? Pero bueno, Cruz Azul siempre ha sido así y es muy lindo jugar en estadios llenos, ¿no? Padrísimo. Sí, bueno, ahora el Azteca tiene 80 mil. Sí. Y antes tenía 120 mil, creo. 120 mil. No, imagínate, una locura. Sí, un estadio lleno ahí. Y todo, no, no, no. Pero sí, pues grandes satisfacciones todavía ahí con Cruz Azul. Me quedé pensando, ¿por qué el flaco estaba ya de técnico ahí? ¿Qué pasó con Enrique Mesa? Creo que también salió, ¿eh? Bueno, era Enrique Mesa y era Luis Fernando Notena cuando les dieron el primer equipo. Ajá. Pero después no sé qué sucedió con el profe Mesa, no sé si lo habrán cesado en su momento y se quedó Luis Fernando. Y se quedó el flaco solo. Sí, se quedó, ya después de auxiliar, se quedó, tuvo a Ricardo Campos en alguna ocasión. ¿A quién más tuvo? A Gustavo Vargas, al profe. Porque el flaco pues estuvo mucho tiempo. Sí, estuvo un buen rato. Sí, estuvo mucho tiempo. Entonces de repente sí cambiaba de auxiliar eso seguido. Pero yo quiero acordarme y me imagino que lo han de haber cesado al profe por algo. Es muy probable. Sí, sí. José Luis, dices que en el avión de regreso no te caía el 20. ¿Cuándo te caía el 20 de que eres campeón del fútbol mexicano? Mira, ese día regresamos. Inclusive tardamos dos, tres horas de salir del vestidor porque la gente de León estaba embravecida. Estaba muy... Ni siquiera nos bañamos. Pero todo por el final del juego, ¿no? Sí. Y salimos con los uniformes, así. Entonces nos llevaron ya al aeropuerto y ya el avión de regreso. Y obviamente regresamos al hotel donde estábamos concentrados porque ahí dejamos cosas. Y nos habían situado en la Noria a las 8 de la noche. Pero yo había dejado mi carro. Creo que yo había dejado mi carro ahí en la Noria y pues tenía que regresar a la Noria. Entonces me regreso en el autobús y cuando regreso en el autobús, o sea, obviamente es cuando empiezo a... A recapacitar. Sí, porque había en las calles los carros estacionados hasta casi hasta donde estaba el tren ligero ahora, ¿no? Y ya llegando ahí a la Noria, pues la gente afuera, o sea, ¿no? Y que saltaban al camión y... Porque pensaban que, o sea, había gente, ¿no? Y yo, pues ahí es donde empiezo a creer lo que había pasado. Entonces ya salgo por otra puerta y regresamos a la Noria. Y adentro de la Noria había como 50 mil personas adentro, más las afuera. Entonces llegábamos y nos metían al vestidor. O sea, seguridad nos llevaba al vestidor, al vestidor, al vestidor. Porque aparentemente iba a haber, pues un festejo y al fin de cuentas no se hizo nada. Ah, no se hizo nada con tanta gente que estaba ahí. Sí, no se hizo nada. Wow. Y a lo mejor nos fuimos a cenar, este... Nos juntamos a algunos y nos fuimos a cenar ahí por insurgentes. Pero si no, ya no se pudo hacer nada. Sí, no, 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 nada se pudo hacer. Bueno, seguramente no estaban preparados para la cantidad de gente que había, ¿no? Sí, no, no, no. Entonces, este... Pero pues es ahí donde yo ya capto, ¿no? Es que fui campeón con Cruz Azul y digo... Pero sí, ¿no? Me costó trabajo como que aceptar todo lo que... Lo que se había vivido. Claro. Y además la forma, porque la verdad es que es increíble, José Luis, porque hay algunos campeonatos que, pues digamos, se ganan y se recuerdan. Pero hay algunos que quedan muy, pero muy en la cabeza de la gente. Sí. Aunque no seas Cruz Azulino, ¿eh? Aunque no seas de León, no importa. Pero te quedan tantos detalles de ese partido y de ese momento y de lo de Comiso y Hermosillo lesionado tirando el penal, etcétera, etcétera. O sea, como que hay momentos y hay campeonatos que quedan mucho más en el recuerdo de la gente, ¿no? Sí, por lo dramático, por alguna situación, como dices. Y yo te voy a contar algo. En ese torneo, antes de que empezara, en la pretemporada, a mí se me acerca Atena y me dice, ¿sabes qué? La directiva ya no te quiere. Y me dice, pero yo voy a luchar por ti, vamos a callar bocas. Ahora le va, sí. Casi todo el torneo de titular y después del campeonato, pues dices, no, también para mí fue una satisfacción el poder haber luchado contra todo eso y haber sido campeón, ¿no? ¿Te querían fuera? Sí, ya me querían sacar, digo, entendible, no sé, porque inclusive con Bucetich a mí me fue mal, muy mal. Cometí algunos errores muy graves y entonces era entendible porque después salió Bucetich y llegó Atena otra vez y todo. Entonces, pues yo creo en ese tiempo era por eso, pero, digo, siempre me levanté en todas las situaciones. Sí, bueno, la mentalidad, yo creo que el aspecto mental es fundamental para cualquier deportista, ¿no? Y sobre todo cuando se da alguna situación negativa, algún error, alguna falla, alguna cuestión que dices en la torre y levantarte de eso es lo más difícil, ¿no? Sí. No cualquiera lo hace, ¿eh? No, no, digo, por eso, como tú bien dices, la mentalidad de cada uno. Digo que aunque los errores, porque muchos tienen errores y van para abajo. Sí. En vez de decir, no, tengo que levantar, tengo que luchar, tengo que... Y yo lo hacía y cada vez que cometía un error, hijo, para mí era un martirio en mi cabeza, ¿eh? Estar, 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 pero ya quiero que sea el lunes para volver a entrenar y sacar el error y todo. Pero así, y así siempre fue en la vida, ¿eh? Siempre, en cualquier situación, traté de salir adelante y, pues, digo, aquí seguimos. Hablando de la vida y de salir adelante, poquito tiempo después de ese campeonato, primero sales de Cruz Azul, ¿no? Salgo en el 99, porque todavía me tocó la final contra Pachuca. Contra Pachuca, sí. Sí, ahí estuve en la banca. Pero sí, digo, todavía me tocó ahí. Y ya en el final de ese torneo para el 2000 es cuando salgo. Bueno, salgo en el 99, ¿no? De Cruz Azul y es cuando me voy a Puebla. Exacto. A Puebla. Pero luego viene una enfermedad muy fuerte en tu vida. Sí. Te diagnostican cáncer. Sí. ¿Eso fue en qué año? Fue en el 2001. ¿2001? ¿Estás en Puebla todavía? Sí, todavía en Puebla. Sí, ahí en Puebla. Inclusive, ahí entrenando y sabiendo que, pues, que estaba mal, yo le decía al doctor, mándeme a hacer estudios porque no está bien, porque... y me decía, ha de ser esto, y me daban pastillas. ¿Qué sentías? Lo que pasa que, digo, a mí me dio en el testículo. Ajá. Y, obviamente, conoces tu cuerpo y sabes que es diferente al otro, ¿no? Y, este, y entonces yo empecé por eso, decirle al doctor, oiga, pues, no está bien. Y me decía, no, pues, es que ha de ser esto, y me daba pastillas. Y, de repente, pues, a mí se me pasaba tan bien. Pero, de repente, me volví a acordar. Hasta que, acabando en unas vacaciones, acabó el torneo, y, pues, eran vacaciones largas. Fue donde, pues, dije, me lo voy a hacer por mi cuenta de todo, ¿no? Y ya me hice estudios, ultrasonidos y todo, y, este, y, pues, salió que sí, que, sí, que era un carcinoma embrionario y que, pues, que era eso, ¿no? Y, bueno, inmediatamente empezaste con el tratamiento. No, fíjate que no, porque, digo, uno se rehúsa a ciertas cosas, ¿no? Digo, en esas vacaciones, este, pues, dije, no, o sea, yo me peleaba con el doctor, porque me decía, no, es que tienes que hacer esto. Y dice, no, yo no puedo dejar de jugar, o sea, ¿por qué, no? O sea, como que me negaba a meterme a las quimioterapias. Total, volvió a empezar el torneo y volví a, este, a, pues, a jugar, ¿no? Porque también le dije, oiga, pues, ¿puedo acabar el torneo? Y, no, sí, está bien. Entonces, en ese tiempo estaba Mario Carrillo y, pues, lo destituyen y llega Tomás Boy. Y yo le digo a Tomás Boy, o, este, bueno, a uno de sus auxiliares le digo, oiga, entro en planes. Me dice, déjame preguntarle a Tomás. No, que no, ah, órale. Y ahí es donde ya yo decido meterme a, bueno, primero me operan, ¿no? O sea, me operan y, este, yo decía, bueno, ¿cuándo vuelvo a jugar? Sí, a mí, quítenmelo y ¿cuándo vuelvo a jugar? O sea, sin importar lo que venía, ¿no? Sin importar si me iba a pasar algo más o no. Yo quería saber cuándo vuelvo a jugar. No, que en un mes. Ah, va. Y volví, ¿no? Otra vez. Y, este, y en ese tiempo, pues, me tenía que hacer estudios cada, cada mes para ver cómo iba. Y por ahí de, de noviembre, me salen muy altos ya, entonces ya me tenía que meter a las quimioterapias. Y es cuando empiezo con el tratamiento. ¿Y ya no puedes jugar fútbol? No, dejé de jugar. Obviamente dejé de jugar, este, pero esto me duró, no sé, cuatro, en cuatro meses yo me, me deshice de, 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 del cáncer. Porque, digo, eran, sí eran muy difíciles las quimioterapias, muy, muy desgastantes. Bajé diez kilos, este, obviamente, pues, se me cayó el pelo, y, pero, este, yo le preguntaba al doctor, uy, híjole, así van a ser todas, dice, es que te, digo, gracias a que te metimos unos bombazos de medicina. Porque sabíamos que ibas a aguantar, pues, lo, erradicamos en cuatro meses. Bendice a Dios. Sí, sí, gracias a Dios, estoy también sano, este, sin problemas, y, digo, y que también yo solito en mi cabeza, como hablábamos de la mentalidad, yo te puedo decir que de aquí del sillón a donde tienes la, la barra, donde estaba la tele de, de tu casa y la sala, yo creo que fácil, 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 me hacía media hora. Sí, quería ver la tele, ¿no? Híjole, sí, sí, era muy, muy, muy difícil salir, ¿no? Y a veces me tenía que regresar ya mejor, acostar otra vez, y... Estabas muy débil. Sí, sí, muy débil, ¿no? Y, y, este, y ya en algunos momentos, cuando ya podía más o menos, ¿qué hacía? Metía mis videos de los juegos. Y voy a volver a jugar, y voy a volver a jugar, y voy a regresar. Y yo solito me, me empezaba, pues, como que a hacer mis lavados de estar bien, vas a volver a jugar, todo. Y sí, gracias a Dios, mira, este, se pudo volver a jugar. O sea, no a lo mejor, como uno espera, porque piensa, pues, la gente, los directivos, pensaban, no, pues, está mal, y si le vuelve a dar, ya sabes qué. O sea, al apoyarte, pues, era muy difícil. Entonces, pero, pues, mira, lo volví a hacer, y... ¿Con quién regresaste? Regresé, de hecho, yo seguía perteneciendo a Cruz Azul. O sea, estabas prestado. Sí, estaba prestado. Y Cruz Azul, este, me dio la oportunidad de, de, de entrenar con, con el primer equipo cuando estaba Romano. Entonces, ahí entrené los seis meses y todo, y después me mandan a Cruz Azul Hidalgo, a la primera A. Y ahí es donde, pues, vuelvo a retomar. Digo, sí me costó mucho el volver, yo creo que a finales de ese torneo, es cuando ya agarré un nivel, ya más o menos bien, ¿no? Y de ahí, pues, me dicen, no, pues, este, pues, ya vine a buscar, tú sabías cómo era esto, y... Pero bueno, entonces, pues, ya, pues, empecé a buscar por mi cuenta, porque, pues, ya solo, este, iba a los equipos, y, bueno, y aún así conseguí, este, jugar otra vez en primera A con Chapulineros de Oaxaca. Ahí estuve también seis meses con Juan Alvarado, de entrenador. Juanito Alvarado. Juanito Alvarado. Y, este, y después con Mario Carrillo me lleva a Puebla, en el 2003 me volvió a llevar a Puebla, cuando se hizo lo de tipo reserva otra vez, que volvías a jugar, este, antes de los partidos de primera. Y ahí estuve, pero ya no tuve tanto chance en primera. Entonces, ahí ya, en primera división me retiro de ahí, y el siguiente año vuelvo a jugar en primera A en Azucareros de Córdoba, y ya es el último. Y ahí te retiras. Sí, ahí ya no, porque era cada vez más difícil conseguir quien te eche la mano, que te vean, que tal. Entonces, pues ya no fue tanto una decisión mía, sino del mismo. Del medio. Del mismo medio. Del medio. Y luego, ¿qué decidiste hacer, José Luis? ¿Qué has hecho? ¿Del retiro qué has hecho? Pues mira, trabajé en colegios. Ajá. Trabajé en colegios, y, este, pero sí es algo muy diferente. Sí, muy diferente, este, pues a lo de, no sé, a algunas fuerzas básicas, o... Pues, pues, ¿por qué no van a ser jugadores profesionales, no? A lo mejor no les interesa, o los mismos papás, como tienen dinero, pues, este, los apoyan, no hay la necesidad. Pero bueno, aún así, este, trabajé con gente de prepa, secundaria, inclusive con niños chiquitos, que también era... Es muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Trabajar con niños chiquitos es muy difícil. Y, este, y bueno, así es lo, lo, lo que, este, he hecho, ¿no? En, desde el retiro y, este, y ahora con la oportunidad de seguir jugando con, pues, con los veteranos de Cruz Azul. Juegan mucho, ¿verdad? Sí, 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 y se arman buenos partidos. Y mira, y gracias a, a eso, pues, toda la gente asiste, ¿eh? Sí, cómo no. O sea, agradecimiento a toda la gente que todavía nos recuerda de nuestra época, inclusive gente más joven, este, que a lo mejor les platican los papás, y, etcétera. Pero, este, pues, sí, mira, gracias a eso también todavía el fútbol nos da un poquito más. Y van a, a un montón de lados de la República, o sea, se mueven mucho por la República. Sí, sí, casi la mayoría son fuera, ¿eh? La mayoría son fuera y, este, y sí, no sé, Veracruz, por ahí vas a Guerrero, a Chiapas, pero sí te mueves, este, más fuera que, pero, pues, mira, gracias, seguimos, de alguna manera, recibiendo bendiciones del fútbol. Claro, por supuesto. Oye, ¿y quién juega con Cruzur? ¿Quiénes van normalmente? Pues mira, va Víctor Gutiérrez, va Villaluz, va el Chuletita, va Gerardo Blanco, va Alberto Guadarrama, Yosgar Gutiérrez. Se arma buen equipo. Sí, Porfirio Jiménez, quién más puede ser, Yohan Yomar Rodríguez, quién más, bueno, son de los que ahorita... ¿Quién juega contigo la defensa? Este, Adrián Cortés, Adrián Cortés, este, Alan Guadarrama, y quién más, Rogelio Chávez. Ah, sí, cómo, ¿no? Sí, entonces, o sea, son varios, ¿no? Está padre. Sí, sí, sí. Está padre, además, encuentras a todos tus, este... Excompañeros. Tus excompañeros, ¿no? Sí, 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 y no, y de América también, y digo, a estas alturas, pues ya tampoco, pues, es de que vayas y... Sí hay rivalidad, porque le sigues queriendo ganar, y ellos aquí... Pero ya no es, este, pues la rivalidad como en primera, ¿no? Que ahora sí, que... Digo, ya estamos grandes, ya, como para ir a pelear, ya no. No, 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 no. Ya es jugar, es divertirte, es... Digo, que de repente sí te sigues calentando, pero ya no, ya no tanto, ¿no? Sí, sí, aunque siguen siendo ustedes muy competitivos, porque todos los que llegan a esos niveles son, entre otras muchas cosas, muy competitivos. No, no, no les gusta perder y siempre están ahí. Sí, no, 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 sí, siempre. Y eso, eso va a ser, ni a las canicas les gusta perder. Sí, claro, así como el dicho, ¿no? Ni a las canicas. Sí. Pero pues, bueno, nos seguimos divirtiendo todavía. Sí, cómo no. Oye, José Luis, ahorita que dijiste de pelear y todo eso, ¿te tocó alguna bronca grande? No, fíjate que no. Así como la que hubo de Chivas América algún día, no, no, jamás, jamás. Sí, pues los clásicos aventones. Sí, sí, sí. Sí, eso, pero así como esa, no, ninguna, nunca, nunca, nunca. ¿Qué delantero de los de la época en la que tú estabas ahí en el Cruz Azul Estelar, qué delantero era el más difícil de marcar? Mira, esa pregunta casi siempre me la han hecho, pero yo les digo, cada uno tenía sus características. Sí, claro. Entonces, en ese tiempo, a lo mejor un delantero, no sé, correlón, era muy raro, ¿no? Pero sí lo sabía, como Luis Miguel Salvador. O sea, Luis Miguel Salvador, a lo mejor yo lo marcaba, se la tiraba larga y sabías que iba a salir, pero él corría, pues te obligaba a que corrieras porque a lo mejor sí lo alcanzaba, ¿no? Entonces, lo tenías que hacer, por ejemplo, Cardoso, o sea, no era muy rápido, pero era mañosón, sabía usar el cuerpo del central para darse la vuelta, el ubicarse, el saber dónde, ¿no? Y también, no sé, me tocó alguna vez bijic, pues el salto, este, porque pues sí, aparte de que era ágil, este, pues el salto. Sí, 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 sí. O sea, era alto y aparte, sí, muy ágil para saltar y alcanzarlo, pues era también, este. Bien difícil. Una bronca, sí. Entonces, cada uno tenía sus habilidades, ¿no? O sea, ágil, el que se la daban, pues era tirarla larga, ¿no? Pues sabías que no te iba a driblar, sino a tirarla larga y a correr, ¿no? Entonces, este, sí había cada uno que tenía sus... ¿Quién más estaba? ¿Peláez? Peláez igual, era el salto, ¿no? Buen rematador de cabeza. Sí, también. El que también, el que muchas veces así como que me costaba y decía, era un, el africano de León, no sé si te acuerdas de Isaac Ayipay. Ah, claro, Ayipay. Que fue en UDG, me parece, también, ese Ayipay. Sí, yo creo, pero ese era igual, o sea, era, pero, o sea, rapidísimos. Sí, sí, sí. Entonces, también era como que darle la distancia, porque si te le pegabas, pues te iba a dejar. Sí, te dejaba seguro. Sí, sí, te dejaba. Sí, sí. Pero qué interesante, porque evidentemente, digo, cada quien tiene sus cualidades y defectos, pero tú tenías que, necesitabas tener bien estudiados a todos los rivales, ¿no? Era cosa de, 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 de todas las semanas viendo quiénes iban a ser los, los contrincantes. Sí, porque, pues obviamente, como central tienes que enfocarte en lo que te van a hacer daño a ti, ¿no? Que en este caso, pues era, pues el delantero, porque antes se jugaba con, pues con un delantero fijo, ¿no? O sea, o sea, era la, como el estilo de ese tiempo, ¿no? Como Hermosillo, Peláez, este, que eran los que. Luis García. Sí, no salían del área, sino esperaban nada más el centro, Borghetti, este, entonces nada más era ellos el área. Que además, fíjate ahorita que estás diciendo, José Luis, qué buenos delanteros había. Sí, 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 como dicen, había para escoger. Exactamente. Había para escoger. Daniel Guzmán. Sí, no sé si me tocó, el Loco Abreu inclusive. El Loco, claro, por supuesto. Inclusive el mismo Bofo cuando debutó, igual con Tecos, creo, este, entonces sí había muchas características diferentes. Sí. ¿No? Estaba también Santillana, con Pumas en ese tiempo. Santillana, Jorge Santillana, sí. Este, entonces sí había bastantes, había bastantes. Había mucho, mucho delantero y, y bueno, en esa época no había tantos extranjeros, ¿verdad? Sí, no había. Como en la actualidad. No, había cinco, creo que, y podrían jugar cuatro en el DF, podían jugar cuatro, nada más. Ya saliendo en la República, creo que ya podían jugar los cinco, pero sí, no, eran cuatro en cancha. Era, era un fútbol distinto. Sí, había. Como también fue un fútbol distinto que, que ahora con el VAR, ¿no? Sí, no, muy distinto, muy distinto. Sí, ahora, yo no sé si lo quieren hacer como más, como, no sé, como, más delicado, ¿no? Pues antes, antes nada más te cuidabas del árbitro y del abanderado. Y si no te veían, pues abajo, pegabas, ¿no? O sea, pegabas o pellizcabas o cualquier cosa, ¿no? Sí, sí. Y este, y ya no había, digo que también era al error del árbitro, ¿no? Podía, no sé, beneficiar o perjudicar a alguien. También te lo hacían a ti. Sí, sí, también. No solamente lo hacías tú. Sí, no, también, también, pero este, pero en este caso, en los errores arbitrales, arbitrales, también, pues era al error de él, ¿no? O sea, no había tanto de, pues se equivocó y pues ni modo. O sea, le reclamas, pero pues que va, ya se equivocó. No, no, que ahora, aún así con el VAR, se siguen equivocando. Sí, sí. ¿A ti no te gusta el VAR? No, no, porque le quita la esencia al fútbol, inclusive la marrullería, pues te digo, los golpecitos abajo, el, no sé, tantas cosas que, pues, que es, este, lo del fútbol, pero ahora, pues no, no, el VAR no, no me gusta tanto. Fíjate que en alguna ocasión Arturo Bricio nos, bueno, nos llegó a platicar que hablaba con, en algún mundial, con otros árbitros. Y entonces el uruguayo decía, no, es que pitar en el, en el estadio de Montevideo, en el centenario de Montevideo, es lo más difícil que hay. Y el argentino decía, no, 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 métete al Monumental de River, ese es el más difícil que hay. Y les decía Arturo Bricio, no, hombre, métete al estadio Azteca con 25 cámaras, eso es lo más difícil que hay. Ahora, todos los árbitros, en todas partes del mundo, tienen encima al VAR. O sea, ya, 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 yo no sé, yo no sé, a lo mejor se vuelven comodinos, pero yo, si yo fuera árbitro, a mí me incomodaría que, que me estuviera corrigiendo la plana del VAR, ¿me entiendes? O sea, que te diera la orden de, de, de cuál decisión de Omar. Sí. Sí, sí, es muy difícil, pero te digo, a uno así se equivocan, inclusive ayer yo creo, no sé si viste el juego de Puebla, creo que fue fuera de lugar, y aún el VAR, y lo dieron con Borbol. Sí, y bueno, y en la Euro pasó varias veces, y en la Copa América pasó varias veces, o sea, realmente, sí, sí, además, digamos que la tecnología que existe en Europa, no es la misma tecnología que se maneja en la Copa América, y eso también a mí me parece completamente absurdo, entiendo que es muy cara. Sí. Pero, pues, o sea, no, 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 necesitas darle las mismas herramientas a un torneo que a otro torneo que a otro torneo. Sí, que sea lo mismo, porque si no, inclusive los mismos árbitros, aún con el VAR, nunca, nunca han tenido el mismo criterio. Nunca, nunca, claro, exactamente. Entonces, quién sabe qué situaciones definan la decisión ya del mismo árbitro, que al final él es el que la tiene, ¿no? Sí, él es el que la tiene, pero muchas veces, yo lo que he captado es que muchas veces ya toman X decisión, gol o no gol, penal o no penal, y les van a reclamar, y lo primero que hacen es acá, o sea, ahorita nos dicen ahí arriba si eso no es. Pues no es así. Sí, no. O sea, la máxima autoridad es el árbitro, ¿no? Digo que también a lo mejor lo hacen para... Para aguantar, para calmar, a lo mejor no les dicen nada. Puede ser. Y ellos lo hacen así para calmar al jugador, ¿no? Puede ser, puede ser. Pero, pues, quién sabe, no sabemos. Pero como dice Raúl Sarmiento, que nos devuelvan nuestro fútbol. Sí. La esencia, o sea, todo, porque si no, sí se ha vuelto muy, muy, muy diferente, ¿no? Muy diferente, muy diferente. José Luis, qué placer tenerte. No, muchas gracias a ti. De verdad, muchísimas gracias. Antes de que te vayas, esto de parte de Nordic, ya sabes, para mantener tus bebidas calientes o frías. Y una firma, por favor. Sí. Qué placer tenerte. No, muchas gracias. Eres un gran ejemplo, la verdad, José Luis. No solamente por el tema de lo que lograste en el fútbol, sino lo que lograste en tu vida, ¿no? En un momento tan duro que se te presentó y que lograste salir adelante y regresar a las canchas. Entonces, no cualquiera vence esas enfermedades, la verdad. Sí, fue, digo, gracias a Dios y a la mentalidad de salir adelante, porque también no te puedes dejar caer, ¿no? Es que hay muchos que sí se dejan caer. Sí, sí, pero bueno. Digo, yo soy de la mentalidad de salir adelante, pero bueno. Y gracias por la invitación y aquí estamos. Qué gusto, José Luis. No, muchas gracias. De verdad, muchas gracias. José Luis Sixto es con nosotros. Ya saben, denle a la campanita, denle a like, suscríbanse y los esperamos próximamente todos con todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!